Vamos ahora a conectarnos con nuestros compañeros de prensa, Juan Pablo Palma tiene información de interés para todos, veamos. Así es, de inmediato establecemos este contacto desde el supermercado Megasys, donde a esta hora está haciendo una jornada de trabajo, a propósito de la visita oficial que tiene el presidente de la República Islámica de Irán, el excelentísimo Seyep Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, a este establecimiento comercial que fue inaugurado en julio de 2020. El excelentísimo Seyep Ebrahim Raisi arribó el día de ayer a nuestro país para establecer nuevos acuerdos, al menos 25 acuerdos fueron firmados en la jornada de ayer y hoy esta alianza comercial entre dos repúblicas hermanas, Venezuela e Irán, a esta hora el presidente de la República de Irán, Seyep Ebrahim Raisi, pues está haciendo una jornada de inspección, una jornada de trabajo. En este establecimiento, que fue inaugurado en pandemia, forma parte de la alianza comercial de dos países que están decididos a profundizar la cooperación comercial, energética, económica, científica, tecnológica, entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que en el día de ayer en el salón Simón Bolívar fueron firmados al menos 25 acuerdos que incluyó las áreas energéticas, petróleo, minería, salud, agroalimentario, comunicaciones, cultura, como parte de la comisión mixta de alto nivel entre Venezuela e Irán. Ahí vemos en pantalla como junto al presidente de la República Islámica de Irán está toda la comisión de la República Islámica de Irán, quien arribó junto al presidente en su primera visita oficial. desde que asumió la presidencia el pasado 5 de agosto de 2021. Ayer fue recibido por el canciller de la República a nuestro país, Iván Gil, y luego se reunió con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí estamos viendo en pantalla como están haciendo el recorrido de este supermercado Megasys, el primero inaugurado en toda Latinoamérica como parte de la alianza comercial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Son dos países que están consolidando los lazos de hermandad, cooperación mutua y asistencia recíproca de dos naciones, dos pueblos que están decididos a consolidar su independencia. Este supermercado Megasys, así como otros acuerdos en distintas materias, representan un punto máximo de la cooperación de ambas naciones, afianzando las estrategias hacia la construcción del nuevo orden mundial, multipolar y pluricéntrico, rechazando la injerencia y el fortalecimiento de la democracia y la paz internacional, que es lo que quieren ambas naciones. Recordemos que la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán son dos países bloqueados, sancionados y con medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahí estamos viendo parte del recorrido, un supermercado que, como ya lo dijimos, fue inaugurado en el 2020, hace casi tres años, por la vicepresidenta de la República, la doctora Belsi Rodríguez. Ahí estamos viendo cómo el excelentísimo señor Seyep Ebrahim Raisi está revisando cómo está este supermercado dispuesto para la población venezolana acá en la capital de nuestro país. Está este supermercado que, además, pues, de este acuerdo comercial, también han tenido desde el comandante eterno Hugo Chávez, pues, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán han establecido múltiples acuerdos. En la jornada, después de arribar a nuestro país, el excelentísimo Ebrahim Raisi estuvo en el Panteón Nacional, rindiéndole honores al padre de la patria, Simón Bolívar, y, posteriormente, estuvo reunido en esta comisión mixta encabezado por el presidente de la República Islámica de Irán y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí lo vemos en pantalla de todo el país, cómo, pues, está recorriendo el supermercado Megasys y, por supuesto, ofreciendo declaraciones, conversando con parte del equipo de la Embajada de la República Islámica de Irán, acreditado acá en nuestro país. Por supuesto, parte del equipo de esta comisión mixta que arribó el día de ayer a nuestro país como parte de una visita oficial que tendrá por Latinoamérica, que incluye en su primera parada a nuestro país, a la República Bolivariana de Venezuela, y, posteriormente, estará en Cuba y Nicaragua, otras dos naciones hermanas, naciones que, junto a otros países, han decidido ser países libres y consolidar mundo multipolar y pluricultural. Recordemos que el día de ayer, en distintas materias, en distintos ámbitos, en distintas áreas, fueron suscritos 25 nuevos acuerdos. En esta jornada, este encuentro mutuo y de acuerdo a las delegaciones, reafirmaron su deseo y la capacidad para avanzar en la cooperación económica. Recordaba el excelentísimo presidente de la República Islámica de Irán, que hace dos años el acuerdo fue de 600 millones de dólares, pero hoy día asciende a más de 3 mil millones de dólares y la meta de cooperación económica y comercial es de llevarlo a 10 mil millones de dólares para dar un próximo paso a 20 mil millones de dólares. En los acuerdos, 25 en total que fueron firmados en el área energética, de petróleo, de minería, salud, agroalimentaria, comunicaciones, cultura, como parte de esta comisión mixta de alto nivel entre ambos países. Además, pues, de este supermercado Megasys, existe esta comisión mixta acuerdo industrial y recordemos que también Venezuela instaló el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, instaló el primer parque científico tecnológico. Recordemos que Irán es uno de los países que está sancionado, bloqueado desde hace muchos años por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea y ellos decidieron tener independencia tecnológica y, por supuesto, cuenta con al menos 16 parques tecnológicos en la República Islámica de Irán. Y lo decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que Irán es una de las potencias emergentes. Además, es uno de los países petroleros y, por supuesto, pues, con estos parques tecnológicos han desarrollado parte de una tecnología que les permite poder superar esos bloqueos, las sanciones y las medidas coercitivas que le impone el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Aquí estamos, vemos al presidente Seyek Ebrahim Raisi de la República Islámica de Irán, mientras hace parte del recorrido. En este supermercado se venden productos de ambos países, de la República Bolivariana de Venezuela, la producción nacional y, por supuesto, hay productos que son traídos desde la República Islámica de Irán. Ahí vemos en pantalla parte de los equipos que también son vendidos, parte de los artículos, parte de los productos que se encuentran en farmacias para personas con discapacidad, los materiales, los equipos, los productos tecnológicos que son parte de lo que realiza la República Islámica de Irán. Ahí se está haciendo parte del recorrido a esta hora. Este supermercado Megasys, como ya lo decíamos, lleva casi tres años. Fue inaugurado en el 2020, en julio de 2020, por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez. En un momento en el que Venezuela, pues, atravesaba junto al resto del mundo por la terrible pandemia contra el COVID-19, pero además, desde 2015, con las medidas coercitivas, el bloqueo y las sanciones que impuso en su momento el presidente de la República, el presidente Obama, desde ese momento declaró a Venezuela como una amenaza extraordinaria, y pues Venezuela con países aliados como Rusia, como China, y por supuesto la República Islámica de Irán, además de otras naciones en el mundo, hermanas, que están decididas a consolidar un mundo multipolar y pluricultural, pues, en el 2020, inauguraron este supermercado, una de las opciones que han tenido los venezolanos, los caraqueños, desde el 2020, con la inauguración de este supermercado, que ofrece productos a precios accesibles, y que combaten la usura y el mercado especulativo. Ahí vemos el recorrido que realiza el presidente, quien ayer, pues, realizó, tuvo distintos acuerdos, ha tenido una jornada de trabajo intensa, desde que arribó ayer al aeropuerto internacional Simón Bolívar en el estado La Guaira, aquí a nuestro país, y, pues, tras suscribir estos 25 acuerdos, hoy, en su primera parada, en esta jornada de trabajo, pues, está recorriendo este establecimiento comercial. Recordemos que parte de los acuerdos que fueron suscritos el día de ayer y desde hace muchos años se han suscrito distintos acuerdos que han alcanzado, pues, distintas materias. Y el día de hoy, pues, a los acuerdos superan los 3 mil millones de dólares y la próxima meta es arribar a los 10 mil millones de dólares. Ahí observamos en la pantalla de Venezolana de Televisión como el excelentísimo Zejeb Ebrahim Raizi, pues, está declarando a los medios de la República Islámica de Irán, explicándole, pues, a la población cómo se está realizando todo lo que lo que está vendiendo este supermercado Megasys acá en la capital venezolana. Es la información que se genera a esta hora en este establecimiento comercial con la visita del presidente de la República Islámica de Irán y con esto devolvemos el contacto al estudio. Adelante.